Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Melaza se despidió de esta temporada, pero ahora la pregunta a responder es, Alana fue el motivo principal por lo que este integrante se despidió y por supuesto, Aleska será el verdugo de Lupillo Rivera. Yo he visto ahí unas cosillas que se pudieran convertir precisamente en un problemita para el fandom de Lupillo. Y vaya situación, Geraldine, en esta recta y en esta gran final, junto a Maripili Rivera, esta señora que ha dividido opiniones, pues a algunos sí les gusta su carácter, pero a otros definitivamente no. De esto y más vamos a hablar, pero vamos a comenzar precisamente con la salida de La Melaza. Yo ya les había mencionado en el contenido anterior que para mí, dentro de los tres primeros lugares, pues está Lupillo, Maripili, Rome, ya se los he dicho muchísimas veces y es más, he comentado que deberían de cuidar sus estrategias porque al final de cuentas, considero que los fandom, y menciono, los fandom están bien organizados ya, que difícilmente los van a hacer cambiar de opinión, al menos para estos tres. Pero el resto de los habitantes, pues iba a depender mucho de lo que hagan dentro de esta popular casa, como el ejemplo claro, Melaza se los mencionaba y yo les había dicho, esta situación que se está dando con Alana, realmente puede hacer que las personas que lo están viendo digan, bueno, es que tú me agradaces toda la temporada, pero en el último momento la cajetea, si es que eso es una realidad, señores, considero que la Melaza, ya que salga, que vea bien lo que hizo Aleska y que por favor, ahí sus conocidos le digan que Aleska no es una amiga, que hay que tener cerca y bueno, yo siempre también y con respeto lo digo, esperemos que Aleska no sea así en la vida real, en la vida normal, en la vida cotidiana y que eso nada más haya sido una estrategia y que por supuesto, pensándolo bien, si se lleve con Melaza quizás es muy buena persona, pero al menos dentro de la casa, ella fue la doble cara más cara, vaya situación que se dio con esta última semana de juego, que sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, sí fue el factor de Alana, ahora es el factor de Alana, no es que Alana tenga la culpa, sino el factor de Alana con esto del desayuno y todo, miren, a ninguno se les quitaba obviamente ir y decir, oyes, Alana discúlpame, también a Alana no se le quitaba ir a decir, oyes, ¿por qué no me hicieron mi plato de comida? Si yo les he cocinado siempre, entonces siento que en esta temporada, miren, si yo considero que hemos confundido con todo respeto el perdón con la hipocresía, sin tapujos, yo así lo menciono, ¿por qué? Porque de pronto escuchamos mucho la palabra perdón de esta temporada, pero yo no lo veo por ningún lado, de pronto se aman y después se odian, el perdón no es así, señores, o sea, bueno, al menos yo no lo conozco así, considero que es una estrategia a utilizar o que utilizaron estos integrantes sin mencionar nombres, siento que utilizaron esta palabra de perdón para llevar más allá sus estrategias, y es que miren, yo como pudiera, o sea, yo que si fuera yo Alana no me sentaría ahí a platicar con los que tuve cierta situación, al no ser que ya fuera mi equipo, pero miren, ya están a una semana, ella ya es finalista, siento que debería de refugiarse en Geraldine, Geraldine considero que nunca se separó de Paulo, siempre tuvieron una relación que de hecho, esa fue la situación entre a Lesca que se agarró a Lesca, déjenme comentarles, porque a Lesca quería que Geraldine hiciera lo que ella no, nunca vimos hacer, que es comunicarse con tierra, con agua y abrazar a Maripilli y decirle a Rome que era su hermano, ir a agua y apapachar a melaza y también endulzarle el oído a Lupillo, entonces de pronto ve a Geraldine conversar con Paulo, porque Paulo se había quedado solo, no hay que olvidar ese detalle y va y le reclama, de ahí nace todo señores, pero yo sinceramente después de esta temporada me voy a ir a terapia, que me expliquen bien los términos de perdón y de hipocresía, porque yo ya los tengo bien confundidos señores, al menos aquí en mi mente, de pronto veo que una semana se aman y se juran amor eterno y que eres mi amiga, eres mi hermano, eres mi hija, eres mi familia, este término que siento y con todo respeto para todos los integrantes, para todos los integrantes el término familia les quedó muy pero muy grande, a todos señores, a todos, porque de cierto momento vimos a Lupillo en tierra después salir, pero también vimos un Rome que le decía a Maripilli, cancelada, cancelada, vimos a Maripilli también decirle chapia, ya saben a quién, y bueno vimos a un melaza decirle hija a Alana y después Alana romper una relación tan según, tan solidad, es más si ustedes se van al contenido anterior, yo les mencionaba la única relación sincera que veía era de Masha y el oso, y de pronto miren, un simple huevito en un pan fracturó esta relación, pero ahora yéndonos al tema de Lupillo, ustedes me han escuchado y he mencionado que para mí el primer lugar está entre Lupillo y Maripilli, estos dos están luchando en el primer lugar, siempre he puesto a Rome en el tercero, porque considero que de cierta forma Rome no entró siendo fuerte, sino que se hizo fuerte a través, número uno de las estrategias, que hay que aplaudirle al final de Al Cabo, número dos, hacerse precisamente amigo de Maripilli, que eso le ayudó bastante, y al salir todos de tierra, pues el fandom de tierra se le quedó a él, entonces siento que lo ha luchado, sí, también hay que saber aplaudirle a esta situación, pero obviamente lo veía yo en tercer lugar, yo diría que si Lupillo sigue arropando, sigue justificando las actitudes de Aleska, hay un factor importante que yo les menciono, no hay que tomarlo en poco, ese factor de aquellos televidentes que no están dentro de un fandom, que no se vaya, que se empecinan con un integrante, que no importa que este sea así, yo lo amo y le creo, lo creo, si la luna es de queso, le creo, dijera Gloria Trevi, porque en ocasiones así actuamos, tenemos al integrante, lo ponemos en un pedestal, y no importa lo que hagan, yo le creo, así es la situación de los fandom, pero hay otro tipo de fandom, bueno, no de fandom, mejor dicho, de seguidores que dicen, yo me siento a ver el programa, y dependiendo de la actitud que cada uno de los integrantes vayan teniendo, pues yo doy mi apoyo, en esta ocasión, esta situación pudiera ser un factor importante para que Lupillo pudiera quedar o bajar un poquito dentro de la tabla, o al menos no disputar directamente con Maripilli, aunque también esta actitud de Maripilli, miren, con todo respeto a los seguidores de Maripilli, que son muchos, que inclusive se ha convertido en una fiesta, creo, ahí dentro de la isla, porque he visto las transmisiones que hace Telemundo Puerto Rico, que de cierta forma siento que sí es un puntito en desventaja a los demás integrantes tener esta situación, pero bueno, allá cada quien se acepta los contratos como sea, no me meto en esa situación, pero sí lo que yo considero es que Maripilli quizás si no fuera tan, bueno, pero eso es para mí, eso es para mí, quizás si no fuera tan cuando regresa y leo, leo, eso para mí Maripilli sería mi número uno, pero este detallito sinceramente a mí no me agrada, aunque para otros les agrada, y dicen, es que eso es fortaleza, eso es fuerza, para mí no es fuerza, para mí no es fortaleza, pero cada quien tiene su punto de vista, lo vuelvo a decir, lo que me gusta mucho de Maripilli es que de cierta forma, sí, cuando ve la situación, cuando ve a alguien sola, como en el caso de Geraldine, fue y dijo, ok, a ver, vamos a platicar y pues por lo menos no te vas a sentir sola dentro de esta popular casa, lo hizo también con Alana en esta situación que para mí, desde mi punto de vista, lo he mencionado, la palabra Manipú está muy grande para ser implementada dentro de esta casa, todos son treintañeros señores, no son niños de kinder, no son adolescentes para que sean manipula, o sea, no señores, si lo quieren hacer es porque así lo desean hacer, pero sí considero que hay un factor de engaño, así es, hay un factor de yo miento, te convenzo con mi mentira y caes dentro de lo que yo quiero organizar, son dos cosas bien diferentes, lo que yo sí vi en la gala del día de hoy es que Aleska fue y rápidamente le ensució la mente a Lupillo, si vieron como Lupillo decía, es que algo le pasa a Alana, o sea, ¿por qué está allá? ¿por qué está platicando? Igual y lo suponía que era el huevito ese en el pan que había molestado tanto a Alana y Alana que no tuvo el valor de decir, ¿sabes qué, Melaza? ¿sabes qué, Lupillo? Pero realmente, pues yo me estoy sintiendo mal por esta situación y de pronto si escuchamos a Aleska decir, no, 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 no es eso, es que mira, fue acá, fue acá cambiando toda la versión, es por eso que yo considero que si Aleska o sus seguidores, su fandom, no le mandan un carrito a Lupillo de que Aleska se puede convertir en su principal verdugo, ni siquiera Rome, miren, Rome está sentadito sonriendo y viendo la estrategia y diciéndole a Alana, tú sigue victimizándote que esto me ayuda a mí para la gran final, yo siento que la que sí siempre actúa con corazón y lo vuelvo a repetir, quizás si no fuera tan gritoncita, créanme que hasta aquí ya estuviera el post, pero algo así esto de que se ríe mucho, no, no, no sé, pero se le respeta, pero algo que yo he detectado de Mari Pili es que sí es puro corazón, cuando ve las personas en solitario, lo quiso hacer con Lupillo, cuando vio lo de Rome con Ariadna, quiso refugiar a Lupillo, desafortunadamente pues Lupillo no hay una afinidad con ella, quizás porque Lupillo pues nunca le ha gustado estar en segundo término, ni tampoco Mari Pili, los dos son líderes natos que pues no, nada más lo pudieron porque ninguno quiso estar en segundo lugar o doblegado por el otro, y esa es una realidad que debemos de aceptar, pero en situación, con eso yo me quedo de Mari Pili, un poquito de cierta forma de Alanita, sí hay detalles que me han ido rompiendo por ahí, me ha fracturado el corazoncito como la decisión de darle a Geraldine y no a Leska, porque créanme que en esta semana a Leska es la que se estaría despidiendo, el hecho de que ahora en el Zoom le pregunten, ¿quién te gustaría Geraldine? o miren, yo elijo así con los ojos cerrados, pues Geraldine, Geraldine, esa es la que la ha estado apoyando, inclusive yo con todo respeto, no importa en qué cuarto duerma Geraldine, yo me quedo con el autocontrol que tiene Geraldine dentro de esta popular casa, la más ecuánime, yo la veo hasta el momento, y bueno, yo sí aplaudo que ella está en la final, y quizás no un melaza que siendo ya un señor y de familia como él mencionó, pues haya dejado endulzar y azonsar tanto por a Leska, bueno, yo me despido, pero regreso con más, nos vemos hasta la próxima.